¿Qué diferencia hay entre sí? Los jugadores del Barcelona Que corrieron Es que perdieron el partido, que puedo poner Los jugadores del Barcelona, que corrieron Salvaron al equipo De una goleada ¿Ci o no? ¿Pasó así o no? O sea, que le podían haber metido más, ¿no? ¿O no? O estuvo competido No, ¿no? No les metieron oso porque... ¿Cómo? ¿Cómo? Los jugadores del Barça No, tranquilo que ellos no se van a jorobar Ni se van a fastidiar Ellos van a cobrar 3 millones de dólares al año Los que se fastidian son la gente que va a pagar los partidos Les paga ellos para que tengan 3 millones de dólares Y luego se quedan en el paro Esos son los que se fastidian Los futbolistas no se van a fastidiar Ya creen que están llorando Allí en su casa O que han perdido Pues bueno ¿Quieres fútbol? Tomás fútbol ¿Qué diferencia entre decir Los jugadores del Barcelona que corrieron Salvaron al equipo de una goleada Y los jugadores del Barcelona Que corrieron Salvaron al equipo de una goleada ¿Qué diferencia hay? Ahí está Aquí Corrieron unos cuantos nada más ¿Eh? Pero no todos Y aquí corrieron todos ¿Cuánto corrió Messi? Menos que el portero, ¿no? Esto es lo que tú me has dicho Era lo que tú me has dicho Uy, Dios mío Yo creo que yo de mi casa Corrieron más que Messi Ayer en el partido ¿Eh? Dirá, es que tiene que buscar la posición Es que no me pasan el balón Es que no sé qué, no Él estaba seco Pues cupe No está todo el día cumpliendo A las que Cuando lo hacen todo Se llama una subordinada adjetiva Especificativa No, perdón Al revés Cuando lo hacen todo es explicativa Estás diciendo algo del sujeto ¿Vale? De todo el sujeto Estás explicando una propiedad del sujeto Una característica Todos los jugadores del Barcelona corren Pero Cuando no pones la coma Estás cogiendo un subconjunto de los jugadores Solo los que corrieron Esto es especificativa Porque está especificando Un grupo de jugadores ¿Ok? Entonces te pueden preguntar Si una relación explicativa o especificativa Si tiene coma, es explicativa Y se refiere a todo Y si no tiene coma, es especificativa Y se refiere a unos cuantos Y el análisis es el mismo Para las dos ¿Qué corrieron? Aquí el que haría función del sujeto ¿No? Porque se sustituye a los jugadores del Barcelona Que es el antecedente Los jugadores del Barcelona corrieron Y aquí también ¿Vale? Entonces el análisis no es distinto Pero el significado Es totalmente distinto Lo que cambia una coma ¿No? ¿You?